Bien amigos, continuamos en La Tertulia en Interalmería Televisión. Como ha habido bastante éxito con el concierto inaugural del... No me acuerdo nunca cómo se llama, el Tour, en Mami Moto ese... Motomami. Motomami, eso. Acuérdate de la madre de cualquiera subida en un avespino y te sale. Exacto, Motomami. Motomami Tour, ¿no? World Tour o algo así. Motomami Tour. Bien. Como ha habido mucho éxito con eso, pues parece ser que en el Ayuntamiento de Almería se está pergeñando. Aunque tú lo consideres incomprensible, es un fenómeno que está más allá de toda cojitación. Sin duda alguna. Sí, sí. No he oído todavía ningún coche. Sí, sí, lo de esta muchacha es extraordinario. No, no, pero pensaba que te referías al título en sí, a Motomami. Ah, bueno, como si hubiera llamado... Yo no me opongo a la realidad, José. Claro, claro. La realidad es esa. Que todos los coches deportivos que exhiben a 112 decibelios el reggaetón ese tan odioso, por todas las calles de Almería y altas horas de la madrugada, me parece que es una auténtica realidad. A mí me habría parecido tan hermoso que uno de esos descapotables pusiera a las tres de la mañana toda leche algo de Mendelssohn, por ejemplo, sería un extraordinario. Pero no, no, no. Perderíamos el sueño. O sea, ya lo muestro. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Aunque fuese, ¿qué te digo yo? Deep Purple, por ejemplo, que no estaría mal, ¿no? Bueno. Bueno, yo que sé, hay grandes éxitos de Torrebruno, por ejemplo. Bueno, pero siempre sale aquí, otra vez ha salido este hombre, Torrebruno. Un intérprete alternativo, que por cierto, tú dices que no conoces Rocky Chaparro. Y Rocky Chaparro existe, es un éxito de Torrebruno, un personaje, un investigador, alguien que se... ¿Presenta emociones? Emociones, presentaba emociones, porque se escudriñaba los grandes crímenes, y entonces descubría con su lupa y con su pipa... Tigre, 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 Leone, Leone... No, no, es Rocky Chaparro. En Gabardina y en Tirante se investiga, y con su lupa, que chupa chupa... Tigre, Leone... Bueno, bueno, bueno. Otras pistas que dejaron, ladrones y compañía, existe. No me lo invento. Bueno, bueno, pues yo eso no... Te lo recomiendo, para tu nieta. Querida audiencia, este es el único programa del mundo capaz de incluir en el mismo tramo a Rosalía y a... Torrebruno. Y a Torrebruno. Esto es lo que se llama... Ecléctica musical. Eclécticismo. Es lo que convierte a esta tertulia en un must. ¿En un qué? En un... ¿Cómo se escribe eso? Must. Ah, bueno, sí. En vivo. Es que yo lo... Yo lo pronuncio por si así. Sí, demasiado mal cuerpo. Sí, sí, sí. Me interesaba lo que habías empezado a decir antes de esta absurda digresión. O sea, algo de... Sí, sí, de Rosalía. Dado el éxito... Dado el éxito de Rosalía, independientemente de la intervención que ha digregado un poco el discurso... Pero solo un poco. Pues resulta que el ayuntamiento dice, hombre, pues vamos a ver si podemos preparar otro pelotazo cultural de trascendencia nacional e internacional. Y hay que hablar de sitio en los de pelotazo, otro pelotazo, eso en otro ámbito. Hombre, esto se llama haga un pelotazo, que no es un... Otro pelotazo. No estamos hablando en clave urbanística, estamos hablando de éxito, de, yo que sé, de un concierto o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Un taquillazo, un pelotazo. Sí, sí, sí. Vamos a eso. Por tanto, en el ayuntamiento de Almería, en el pleno de ayer, se solicitó la aprobación de una extensión del presupuesto de cultura de 150.000 euros, con la presunción de que algo se estaba preparando. O sea, que cultura tiene algo preparado, a lo mejor mañana que es el Día Mundial del Rock. Sí, verdad, sí, verdad. Es verdad. Mañana en el concierto a las 10 de la noche en la plaza de la Villa de Gado, conmemoración del Día Mundial del Rock. Me parece que, por una vez, hay un día... Orange Rock. No, 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 no. Están perdiendo la oportunidad comercial. Sí. Podría ser, podría ser. Es suplementar al área de cultura, es como lo llamó el concejal Adolfo. Sí, sí, sí. Suplementar al área de cultura con 150.000 euros para algo, pero que no se sabe muy bien lo que es. Aunque se deja entrever que podría ser otro pelotazo, otro taquillazo, otra proyección artística de repercusión mundial, como ha sido lo de Rosalía en Almería. Por desgracia, el presentador de los Beatles ya no está entre nosotros. El presentador, hombre, Torrebruno. Claro. Es verdad. Es que fue Torrebruno. Fíjate si era malvado Franco, que dice, estos cuatro peludos que vienen aquí y tal, que revolucionan al sector féminin. Tú te lo imaginas. Carmen, esos melenudos, que le pongan a presentarlo a Torrebruno. Insurrecto. ¿A quién le mandamos a alguno que degrade, por lo menos? Segundo Torrebruno de la tarde. La verdad es que estamos dejando el pabellón. Presentando Torrebruno a los Beatles, no me digas tú que no hay una diferencia de nivel. ¿Y por qué Almería tiene una estatua a John Lennon y no una a Torrebruno? Exactamente. Eso me parece. Podría presentarse una moción en el próximo pleno. Vamos a escuchar juntos. En la Plaza de Toros de las Ventas, en el mismo lugar, Torrebruno y John Lennon. Bueno, esto es un dato. Voy a dar paso rápidamente. Yo voy a animar a que algún concejal del ayuntamiento presente una moción proponiendo que se haga una estatua a Torrebruno. A ver quién se anima. A ver qué concejal se anima. ¿Qué concejal se anima? Bueno, pues seguro que hay alguno que se anima y salta el primero. Bueno, vamos a escuchar la intervención que hacía alusión a esta extensión de 150.000 euros, para no se sabe todavía qué cosa. Yo creo que sería un poco atrevido, a lo mejor, empezar a decir nombres de artistas, crear unas expectativas, unas falsas expectativas en la ciudad de Almería, y que luego no se materializaran. También nos criticarían ustedes por eso. Estoy convencido. Que dentro de ese presupuesto se está negociando, estamos compitiendo con otras ciudades por traer aquí algún evento de cierta relevancia. Y nos parece prudente, nos parece responsable, señor Cazorla, nos parece responsable que hasta que no culmine esa negociación, hasta que no consigamos firmar, en el caso de que así sea, por no darle publicidad a algo que ahora mismo no existe, simple y llanamente. Bueno, que no vaya a ser que alguien, como aquel rótulo que había en los bares, hace un día maravilloso, ya verás tú cómo viene alguien y lo fatiga o lo joroba. Es que esto es como los grandes fichajes, tú no puedes decir... Y siempre está presto en la zona para eso. El Almería va por Lewandowski, no es el caso. El Almería va por Paquito, que Paquito es la estrella, el Maradona de los Cárpatos, Paquito. Los Cárpatos eran George Hally. Bueno, y entonces el representante de Paquito dice, ah, que el Almería va a poner, pues si Paquito vale 5, pues mañana vale 7. Y cuando el Almería va a decir, oye, que me decíais que 5, eso no, ya son 7 porque se le da publicidad esto, imagínate. De todas maneras, yo, que hace muchos años que no había un pleno en el Ayuntamiento de Almería, ayer, por diversas circunstancias, vamos, que tenía otra cosa que hacer cerca y no se pudo hacer, y digo, bueno, pues ya que estoy aquí, y había pleno, me voy a acercar. Y estuve un rato, como unos 50 minutos en el pleno. Esa audiencia pública puede entrar cualquiera. Sí. Nadie se atrevería a decirle a alguien, usted no puede pasar al pleno del Ayuntamiento. Yo, mira, como soy un hombre muy prudente, me asomé, vi que no había ninguna pancarta, que me prohibía la entrada y entré. Y la verdad que tuve la mala suerte que en mis 50 eximios minutos me pilló justo este punto, que me ha parecido absolutamente surrealista. Es decir, que primero, estamos hablando de 150.000 euros, que, hombre, a todos nos vendrían bien, pero dentro de un presupuesto municipal es una parte pequeña. Es decir, no estamos hablando... No son los 4.000 millones de chiquis que se vendrán. Yo no sé cuánto ha costado traer a Rosalía. No sé cuánto ha costado traer a Rosalía. No lo habría sido tampoco. Y ni sé el presupuesto, porque luego eso se equilibrará con la venta de entradas, etcétera, etcétera. Pero a mí me da la impresión de que Rosalía no viene aquí por 150.000 euros. Me da la impresión. Pero bueno, más allá de eso, yo no me parece una gran... Decía el alcalde que esto era un trámite administrativo, es decir, que esto se hace todos los días en un montón de comisiones. Pero al margen de eso, o sea, lo que oyeron mis oídos era que unos pedían saber para qué era eso, 150.000 euros, y otros le decían, sin decírselo claramente, no se lo voy a decir a usted, porque si se lo digo a usted, mañana lo saben los vivos y los muertos. Es decir, no, no, me lo avería. Hace todo lo posible. Claro, estamos en un entorno político en el que los partidos de un ayuntamiento no son capaces de guardar un secreto que puede derivar en que se estropee una buena operación para los almerenses. Por supuesto, por supuesto. A mí me parece grave que asumamos eso. ¿Alguien cree prudente dar detalles de una operación de ese tipo? En el caso de que hubiere una operación de ese tipo a un grupo político que ha acreditado, esto no es un supuesto, que ha acreditado, que ha presentado una moción quejándose de que las letras de algunas canciones que se ponen en feria son machistas. Sí. Pues entonces, vamos a traer... Eso no era con el Fairey, ¿a qué? El Cache City. El Fairey, efectivamente. Que el reguetón que se puso, esto es real, se lo está inventando, porque como es el último programa, pues está chispeante. Dijo Abial, no, esto es así. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería incó... Bueno, que no es de gincar, que alguna gente está diciendo, coño, ¿qué está diciendo? Bueno, que se interesó oficialmente por el contenido de las letras que en la megafonía de una prueba deportiva se pusieron, que eran de ese ritmo diabólico que es el reguetón, y porque alguna canción decía, pues lo que dicen estos... Iba a decir de cerebrado. Autores. De configuración cerebral alternativa. Dame gasolina, papi, ponte, dame, quita... Esas moradas del amor, ese preludio poético, esa emulsión de Marcel Proust que supone el reguetón. Pues hubo una concejal del PSOE que planteó una pregunta al ayuntamiento, claro, dejando un poco ojiplático al personal. El otro día, insisto, en esa gran sección que es Pasarrel a gilipo en esa emisora... Inevitable citarla. Sí, decía, recordaba la letra de una canción de Serrat, cantautor que está al margen de toda consideración. Bueno, pues la canción, el programa de San Juan, que la letra de la canción de Fiesta dice, le sorprende el sol apegados a un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y todos lo han cantado, lo hemos cantado, qué bonito. Esa canción ahora sería, manifestamente, imposible de tocar. Y lo mencionaste cuando hablábamos de él que cogía una botella de ron y se unía a la fiesta con sus vecinos. Por ejemplo. Creo que era así, creo que era en ese momento. Pero es que hasta el gran juglar de la extrema izquierda, que ha sido Pepe Ibañez, digo Paco Ibañez, cantaba La Movis Reputación, La Mala Reputación, en París, en el Olimpia. Sí, sí, sí. Y claro, hablaba de los cojos, de los ciegos, de tal. Todo eso no se puede decir ahora. Salvo los cojos, es natural. Claro, pero ahora sí, cada canción tiene que decir, salvo los discapacitados, no sé qué, es natural. Es que ya no rima. Ya es muy difícil. Ya hay que hacer ahí una letra muy alambicada. Por eso, una vez más, lanzo, rompo una lanza, con perdón, no es una cosa militar, rompo una lanza en contra de la dictadura que supone el discurso políticamente correcto. Toda esta... Necedades. Absoluta. Que nos está haciendo tanto daño y está entonteciendo a tantísima gente. A los del buenos días a todos y todas, madres y padres de los niños y niñas de los que están aquí en este colegio y colegias. Entonces, cuando tú quieres hablar a alguien así, dices, pobre tico, pobre tica, Dios le ampare. Porque el lenguaje políticamente correcto, a mi juicio, se ha convertido en un... Para lo único que sirve es para detectar idiotas. ¿Y por qué íbamos por ahí? Pues por la controversia a propósito... Porque se iba a traer a alguien, a alguien de campanillas. No, que no te puedes fiar de algunos elementos... Hombre, claro, porque en cuanto le digan... Que te van a boicotear cualquier idea, que te van a averiar cualquier iniciativa. El ayuntamiento dice, estamos trabajando para traer a Tom Jones. Ah, Tom Jones, está muy bien, está muy bien. ¿Eh? ¿Cómo que está muy bien? Sex bomb. You're a sex bomb. Claro. Machista, heteropatriarcal. Bueno, por favor, las asociaciones de vecinos, venga, protesta... Los vecinos almerienses protestan por la contratación de Tom Jones porque alientan sus canciones a un uso patriarcal de la mujer. ¿Estoy diciendo una tontería? No. Vaya. Vamos. Oye, el otro día, hablando de asociaciones de vecinos, se dijo una cosa muy graciosa en el pleno, en mi presencia. Y fue que, creo que fue Miguel Cazorla, le preguntaba al alcalde y a la concejal de participación ciudadana, ¿y usted por qué cree que las asociaciones de vecinos, las favas, que además se explicó lo que era una fava, por si acaso alguien no lo sabía? Lo era vaina. Hay alguna fava con almeja también, que es magnífica. ¿Y usted por qué cree que las favas no le apoyan en su gestión o en lo que pretende hacer y no sé qué en cuanto? Y claro, yo me quedé esperando a que la concejal de participación ciudadana dijera lo que todos los que estábamos allí sabíamos. No nos apoyan porque las favas, como casi todo lo que hay en esta ciudad y en este mundo, están absolutamente politizadas. Por eso no nos apoyan. No, no, no digas, no digas, eso no lo digas. Es que no he dicho que la asociación de la prensa esté politizada, he dicho las favas, he cuidado. ¿Qué tal va el comunicado de repulsa de la asociación de la prensa? ¿Repulsa por qué? Porque han publicado el nombre y la cara de un periodista almeriense en un estadio de fútbol poniéndole la entrada por comportamiento racista. Un saludo a mis compañeros de la asociación de la prensa. Yo no sé, yo me imagino, me imagino, me imagino que habrá hecho una nota de fuerte repulsa, digo yo. Yo también, lo que no han hecho es publicarla. Bueno, ¿qué proyectos tenéis para este grano? Bueno, una maravilla, una maravilla. Para estas vacaciones. Que ya nos tenemos que despedir. Mi primer proyecto... A esto teníamos que haber dedicado a la tertule, no al debate y la historia. Yo tengo un proyecto, tenemos José Fernández de Zillo, un proyecto personal que no podemos contar aquí, pero que ahí vamos trabajando para ver si se llega a hacer realidad. Y luego, más allá de lo personal, yo me voy de vacaciones este viernes, voy a estar 15 días, pero que no se asuste nadie. La semana que viene estaréis haciendo programas en el radio porque estaban ya pastados y hay que hacerlo, aunque sea dentro de las vacaciones. Lo mío es completamente exótico. Voy a estar trabajando hasta un poco antes de feria y... ¿Y yo en feria? Y después de... Que, por cierto, ya veremos cómo llegamos a la feria, porque esa es otra. Yo todavía no sé lo que voy a hacer en feria, porque es que, claro, normalmente siempre hacemos... El año pasado tuvimos que hacer una entrevista, mascarillas, tal, no sé qué, allí en la terraza del culo de mar. Sí, magnífica. Pero antes la hacíamos en un coche de caballo, que estábamos muy rontitos, y después en un barco. Yo te he visto incluso en una faluca. ¿Eh? ¿Te he visto en una faluca? No, en una faluca no, en un barco. Bueno, por extensión náutica. En un barco... Por extensión naval, por decírtelo así. Y claro, es que el COVID va subiendo una barbaridad. Sí, es verdad. Es que estamos... Y yo no sé cómo vamos a llegar, porque, claro, después de todos los eventos que ha habido, que si los San Fermín, que si las fiestas, que si tal, que si Rosalía, que había 12.000 personas allí, sin mascarilla y sin distancia y sin historia. Pues bueno, pues vamos a esperar a ver cómo... Bueno, los bailarines de Rosalía sí llevaban una especie de... Pues sería atrezo. Estaban a salvo entonces. Sería el atrezo. No creo que fuera por... No, pero nada, yo quiero desear un... Por ejemplarizar. Que sea un verano bueno para Almería, que sirva para que muchas empresas de Almería continúen su recuperación, que se cree mucho empleo, que haya mucha riqueza, que la gente se lo pase bien, que disfrute, que se olvide de la política temporalmente y que lleguemos bien a la feria. Con eso yo ya me conformo. Bueno, y a ti se te ha olvidado decir que hay un contubernio periodístico en Ciernas. Vas a ver, esto pasa lo mismo que con lo de los 150.000 euros de la ley de cultura. Si nos vamos a contar, pues entonces malamente va a ser un contubernio. Malamente, malamente. Pero bueno, que... De todas maneras, ha habido alguna ausencia notable en la primera cita. En la composición, sí. Y entonces así mal vamos. O sea, se empieza a haber que hay ausencias... La carta fundacional del contubernio sociopolítico almeriense. El último contubernio que yo conocí fue el de Múnich. Múnich. Que eso fue un invento del franquismo para hablar de las fuerzas ocultas, todas esas cosas. Claro, como dice Pedro Sánchez ahora. Incluso en su última alocución pública, Franco también lo dio. Claro, la autocracia. Al contubernio judeo-masónico. El contubernio, la apelación a fuerzas oscuras y a situaciones nebulosas es índice, inequívoco de fin de régimen. Que lo piensen los palangareros que están hablando ahora. ¡Sí, los del puro, los del puro! ¿Quién fuma ahora puro? Salvo algunas contadas y nobles excepciones. Yo podría relatar algunas. Bueno, veo que terminamos ya la tertulia y lamentablemente no ha dado tiempo a hablar de Hermua. Pero me parece una cosa notable. Es decir, bueno, habéis hablado brevemente vosotros. Es decir, venimos de un fin de semana en el que el presidente del gobierno ha dicho que Euskadi y España son dos países. Es decir, ha dado por sentado la independencia de Euskadi con respecto a España. Y ha ido el tío a decirlo en el acto de homenaje por los 25 años del asesinato de un señor que murió por defender la unidad de España y la pertenencia de Euskadi a España. El día que se celebraban y se le homenajeaba en el 25 aniversario de su muerte, el presidente del gobierno español ha ido allí a decirle en la cara a la hermana, mire usted, tu hermano ha muerto defendiendo a la unidad de España, pero es que España no es España. España es, son dos países, España y Euskadi. Y al rey que dijo, ah, pues ya soy rey de España y de Euskadi, coño. Fíjate, mira Leticia, salí esta mañana de Palacio siendo rey de España, ahora soy rey de España y del país bajo. Pues José, es muy gracioso todo, pero esto nos lo hemos comido también como todos los demás. Ahí va a haber especial atención esta semana en la sección pasarela gilipo a ese momento auténticamente indignante. Bueno, chicos, como veis no podemos despedir la tertulia con buenos deseos y con esa alegría que había dicho José. Que lo paséis bien, igualmente te digo José, que lo paséis muy bien y nosotros volvemos mañana, que estaremos aquí de nuevo en otra edición de la tertulia. Así que muy buenas noches y hasta mañana, amigos.